Buenos días, Caralín Cuevas les informa, conmoción es lo que hay en este Congreso Nacional tras la muerte de quien fuera presidente del Senado de la República por casi una década, Reinaldo Pared Pérez, el presidente actual del Senado de la República, Eduardo Estrella, así como otros congresistas han lamentado la pérdida de pues este legislador y político dominicano y también pues han resaltado su legado tanto en el ámbito político como profesional. Reinaldo Pared Pérez pues se habría quitado la vida, es lo que sugieren los reportes preliminares, cosa que todavía habría que confirmar hasta que se dé una versión oficial de pues las autoridades. En el Senado el presidente hablamos con él, Eduardo Estrella, más temprano y sugirió que pues se están preparando los protocolos para las honras fúnebres de Reinaldo Pared Pérez, propia de su investidura, sin embargo él ha puntualizado que debe pues comunicarse con los familiares quienes son los que tienen la última palabra. Pero vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Estrella sobre pues quien fuera en la vida, la vida política, el legado, la impronta que deja Reinaldo Pared Pérez en todo su paso por este Congreso Nacional. Como dije, un gran ser humano, un político decinto, un hombre que tuvo su trayectoria como servidor, diputado, el senador, el presidente del Senado, que hizo nuestro pesar a Doña Ingrid, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, queridos, a todas sus familias y la verdad también a las clases políticas dominicanas en el senado general, como creo que todavía estamos hasta ciertos puntos a todos nuestros hablados. Vamos a esperar el acontecimiento, hablábamos con él y lógicamente... ¿Cuál te dio con él usted, aunque eran de clases políticas diferentes? Sí, 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 con gusto y con respeto le puedo decir que es posible en el momento de la transición que no acabó de llegar de viaje. Nos invitó a su casa para hacernos una entrega informal de su gestión y luego a veces llegamos a hablar dos veces por teléfono. Tengo gracias a su mano, compartidos diferentes, posiciones diferentes. Hay que destacar que Reinaldo Pared Pérez, además de sus tres periodos como senador por el Distrito Nacional, también fue diputado por el Distrito y también fue regidor. Algo que han destacado los legisladores acá sobre la vida de Reinaldo y sobre su legado político es que destacan que ha sido una trayectoria admirable y que se ha mostrado colaborador con sus compañeros. Siempre se mostró colaborador, pese a que no respondieran a su misma línea política. Esa es la información hasta el momento que tengo, es la situación acá en el Congreso Nacional donde se espera que próximamente se estén rindiendo honras fúnebres a Reinaldo Pared Pérez, quien fuera presidente del Senado de la República.